¡Ashley! ¡Ashley! Estoy aquí. Creí que ibas a morir. Ok. ¿Tú hiciste esto? Sí. Sí lo hice. ¿Puedes levantarte? ¿Eso es su mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos salir si seguimos por este camino. Oye, somos un equipo, ¿cierto? Si sigues, perderé mi trabajo. ¿Entonces todo esto de eliminar los parásitos fue Luis? Sí. Estamos vivos. Gracias a él. ¡Qué cool! Perdón. Como dije, somos equipo. Te estás volviendo buena. ¿Verdad? ¿Seguro que estás bien? Ah, nunca he estado mejor. Bien. Mira este lugar. La mujer que nos ayudó. ¿Crees que está bien? Ah, seguro que está bien. No es de las que se rinden fácilmente. Parece que la conoces bien. ¿Qué? 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 No me dejes. No. No. ¡Gracias! 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 Lo que ves es lo que hay. Como dicen, mientras más grande mejor. O eso solían decir cuando yo era joven. Avísame cuando tengas espacio. No me concierne decirte esto, pero a veces es más interesante emparejar las cosas en el campo de batalla. ¿No crees? Está como nuevo. Asegúrate de cumplir con todo antes de seguir tu camino. No querrás lamentarte después pensando. Eida. Cree que puede engañarme. Quédate aquí. No tardaré. Ok. ¡Eida! ¡Satler! ¡Satler! ¡Eres un asqueroso renegado! Decidiste abandonar el cuerpo santo. ¡Nuestro gran regalo es ser uno con nosotros! ¡Tú necesitas absolución! ¡Tú necesitas absolución! ¡No! 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 ¡Sofrirás por tu desobediencia! ¡No! 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 Me estoy cansando de esta mierda. Al fin, la apariencia perfecta para ti, Sadler. Horrible por fuera y por dentro. Como sea, tenemos que terminar esta cita. No soy yo, eres tú. ¡Usa esto! Te voy a dar tu cuerpo, santo. ¡No! 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 No! No podremos ir a casa. Aún no escapamos. Gracias. ¡Les he encontrado! ¡No atacan! ¿Qué les pasó? No son hadas sin su amo. Están acabados. Muy bien. No está mal, Eida. ¿Te gustan los paseos extremos? ¡Me encantan! ¡Entonces amarás esto! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¿Estás bien? No lo sé, eso fue una locura. Misión cumplida, ¿cierto? Misión cumplida cuando estés en casa. Gracias por salvarme. No agradezcas. ¿Sabes? Podría hablar con mi padre. Podría ser mi guardaespaldas, si te interesa. No me necesitas. Probaste que puedes cuidarte sola. Aunque podrías recibir una lección sobre cuchillos. Muy bien, vámonos a casa. ¿Cóndor 1? Nido a Cóndor 1, ¿me copias? Cambio. Dije cambio, ¿esto está encendido? Leon, ¿Leon, tú y Ashley están bien? ¿Dónde están? Responde. ¡Ah, sí, Ashley! ¡Ah, sí, Ashley! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Gracias por ver el video 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 Comunícamelo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Excelente! Gracias por ver el video Gracias por ver el video